Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras. El viernes pasado, durante la inauguración de la Feria de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, se lanzó la marca Cacaos de Nicaragua para promover a nivel mundial las exportaciones de este producto nacional que tiene un enorme potencial en el mercado internacional. Ha sido certificada por su calidad como cacao fino, pero hasta ahora Nicaragua únicamente está exportando 6 millones de dólares en cacao y sus derivados. Y la meta nacional es aumentar esa cifra a por lo menos 50 millones de dólares en los próximos 5 años. Y para conocer más a fondo el potencial de este rubro productivo y lo que representa la marca Cacaos de Nicaragua, nos acompañan Jaume Martorell, gerente del Centro de Acopio de Cacao Ritter Sport, y Nora Seas, quien es asesora de comercialización de APEN. Buenas noches Nora, Jaume, gracias por estar con nosotros. Primero, ¿qué significa una marca nacional como esto que se ha lanzado? Alguna gente dice, esto es como el equivalente de la denominación de origen de otros productos. ¿Es eso o es otra cosa? Bueno, la marca sectorial se lanzó con un objetivo de promocionar sobre todo el cacao, ¿verdad? Y es muy importante que esta marca se ha hecho con un espacio multiactores. Están los exportadores, están los productores, están los transformadores. Y toda esta comisión está siendo liderada por APEN. Tenemos una comunicación directa con el gobierno, porque estamos alineándonos, digamos, a la política nacional, con el fin de que este cacao que está considerado fino, como bien vos dijiste, pueda llegar a mejores nichos de mercado para tener mejores precios y que los productores obtengan una buena rentabilidad del mismo. ¿Qué significa la certificación de cacao fino? Es decir, ¿eso es algo que Nicaragua tiene que renovar? ¿Cada lote de exportación, cada producto tiene que someterse a una evaluación de ese tipo? No, la certificación de cacao fino es un reconocimiento que nos da la Organización Internacional del Cacao, la ICCO. Esta fue otorgada en el 2015 y reconoce al país como un país productor de cacao fino. Esto le da mucha importancia a Nicaragua, puesto que en el mundo el estimado de producción de cacao fino es apenas el 6% de la producción mundial. Entonces eso nos da cierto estatus. Cada dos años lo que nosotros tenemos es que corroborar que mantenemos nuestras prácticas de fermentación y que llegamos a esa producción de cacao fino. ¿El cacao fino tiene un premio en términos de precio? Así es, tiene un premio. ¿Qué diferencia tiene con el cacao, llamémosle, corriente? Los diferenciales, Ritter Sport, que es la compañía que más compra cacao fino en Nicaragua, establece diferenciales arriba de los 300 dólares por tonelada métrica de cacao fino. Realmente en el cacao, está el cacao bulk, que es más o menos el cacao que se produce en África, que es la variedad forastera. Esta se cotiza sobre todo en bolsa de Nueva York y bolsa de Londres. Pero los cacao finos ya tienen diferencias en negociaciones. Normalmente la mayoría de empresas ponen una base con la bolsa de Nueva York, en nuestro caso, por la proximidad con el dólar, y diferenciales de 300, 500 dólares arriba. Ahora hay cacao muy especiales o empresas chocolatiers que compran una o dos toneladas, que han llegado a pagar hasta 5 mil, 6 mil dólares, porque este tipo de mercado no se basa tanto en los precios de bolsa, sino que compran pequeñas cantidades, lo prueban, les parece excelente, les parece exquisito y son capaces de pagar esas cantidades. Veamos las imágenes del cacao y de la nueva imagen de cacaos de Nicaragua. Nicaragua 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuándo empezaría a repuntar ese incremento en la producción con la expansión de áreas de siembra que ya se ha dado? ¿Está bien? ¿Ya el próximo año o hay que esperar más todavía? Estamos hablando, conforme a los estudios que se han hecho, creemos que en el 2019 ya estamos con un incremento bastante alto, superando los 10 mil toneladas de producción. Y para el 2022 se espera que estemos produciendo aproximadamente 24 mil toneladas de cacao. ¿Y actualmente se producen? 7 mil toneladas. Es decir, estamos hablando de por lo menos triplicarlo en tres años. Sí, en tres años, sí. Sí, porque hay grandes inversiones para que te hagas una idea de la magnitud de empresas que dicen estamos sembrando 3 mil hectáreas, 5 mil. Entonces, eso en 4 o 5 años lógicamente va a haber una notoriedad en la producción. Y ese es el reto. El reto es cómo nosotros preveemos que para cuando tengamos esa producción ponemos a Nicaragua en el mapa como país productor de cacao y logremos llamar la atención de las grandes chocolateras. Gracias Nora Jaume. Gracias. Las bases están establecidas para ese proceso de lanzamiento, primero de la marca cacao de Nicaragua y del crecimiento de la producción y la exportación. El gran desafío es si lograremos o no como país darle valor agregado a esa producción de cacao. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.